Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Como todos saben, viene Black Friday Y en este video yo quiero mostrarles Los mejores, dentro de lo que cabe Los mejores, las mejores ofertas que podemos encontrar online Vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, como todos saben, es Black Friday Y domingo negro, viernes Negro, es donde viernes, domingo, viernes Que confusión Es donde todas las empresas hacen un gran marketing Y te promocionan de que van a tener productos muy económicos En especial, en ofertas Sé que varios de nosotros no creemos tanto en eso Pero yo, bueno llevo un rato ya investigando Y he visto de que si hay especiales Y aquí se los voy a mostrar debido a Black Friday Yo pienso que Black Friday lo deben de usar como algo No que te empuje a comprar algo que tú no necesitas Sino para aprovechar la oportunidad Y comprar algo que tú necesitas Por ejemplo, yo en octubre necesito comprar algo Yo esperaría ya a Black Friday para ahorrarme unos 30 o 50 dólares Dependiendo lo que vayas a comprar En primer lugar, busqué varias tiendas Pero la mejor, la mejor, la mejor es Amazon Y todos los enlaces van a estar aquí debajo También tengo una tienda en Amazon Que usted puede conseguir todos estos especiales Le voy a dejar este enlace aquí mismo Y ahí usted va a ver todos los especiales Dependiendo de donde usted está Yo sé que Amazon cambia dependiendo del país Pero usted puede adquirir estos mismos especiales Porque ya la semana entera Usted no necesita correr a hacer una fila Y que lo maten en la fila o algo Usted lo puede comprar todo online Y ya está disponible desde el lunes Todos los especiales que les voy a mostrar aquí Puede ser que estén disponibles Después de Black Friday también Ok chicos Amazon les gusta hacer eso a veces Es especial Vamos a comenzar viendo esto de Microsoft Este celular que lo voy a comprar mañana Y le voy a traer el unboxing 39 dólares Normalmente cuesta 59 dólares Un celular súper económico Con Windows Mobile Lo voy a comprar Es increíble este precio 40 dólares por un teléfono Y aquí les voy a dar las características también Fíjense aquí dice Black Friday Comienza en un día y 21 horas Clic aquí para ver Como que un preview de lo que viene Fíjense Surface 3 150 dólares de descuento Y así Por así Pero no todos No todos chicos Están en un buen especial Porque aquí es donde nos pasamos A Amazon Por ejemplo Miren este producto 59 dólares aquí Este si está más económico aquí 59 dólares aquí Ok Pero miren este Beats Her Radio Y si usted lo busca aquí Está en 249 Ven Y este 299 Beats Overhead Studio Aquí está 50 dólares Más económicos Usted lo va a encontrar En Amazon Chicos Usted ve aquí 50 dólares Vamos a cerrar Ahí está el teléfono Que me voy a comprar En Amazon Fíjense Que lo tienen en 59 dólares Para los que no tienen Una tienda de Microsoft Cerca Lo podrían comprar En Amazon Aunque no está Al precio Que está En el Microsoft Store Pero por lo menos Algo Algo tienes ahí Continuamos viendo En Best Buy Tienen ofertas También Lo voy a dejar en el enlace Aquí debajo Si usted quiere ver Pero yo le voy a mostrar Algo De este lado Lo que ya Yo voy a comprar Esto por ejemplo Aquí en Staples Y hace mucha promoción De que va a tener Especiales Especiales 24 dólares De 128 GB Yo compré Esta misma En 35 dólares En Amazon Y cuando yo la busqué En Amazon Me doy cuenta Que en Amazon También lo tienen En 24 dólares A mí me gusta Comprar más Online Ok Yo lo compro online Y listo También para los fanáticos De The Walking Dead Les quería mostrar Que aquí tienen Muñequitos De The Walking Dead Y yo me voy a comprar Algunos Miren esta Escena de Carol En lo que era La cárcel También se lo voy a dejar Aquí debajo Todos los enlaces Van a estar Aquí debajo Chicos Ok Para que usted compre Lo que usted quiera Esto que le quería mostrar Es súper interesante Fíjense el precio De la GoPro En la página oficial Yo la compré En 399 dólares GoPro Le bajó A 299 dólares Y Amazon La tiene En 237 dólares Chicos De verdad Ahí ustedes vieron La diferencia En GoPro La página de GoPro La tiene en 299 Es la misma cámara Es la misma cámara Yo sé que muchos De nosotros Tal vez pensemos Que no Que tal vez Algo debe de haber Que porque En la GoPro Es más caro El vendedor Es GoPro Los que están vendiendo Y lo venden Más barato Bueno Lo venden Más barato Que vamos a hacer Me voy a comprar Esta memoria De 32 GB Que es la memoria Que estoy supuesto Usar Con la GoPro Section De 17 dólares Ahora está costando 16 dólares De 32 GB Súper bueno Ese precio Ahí si Se lo doy Mega boom Ustedes todos Vieron el video Que yo hice El revisado Al boom Que es este Pero el más pequeño Este es el más grande El que cuesta 300 dólares Está en 249 dólares Ok 50 dólares De descuento Está bien Yo creo que está bien Y este cuesta 100 dólares Y hoy Está para Black Friday Va a estar en 87 dólares Esta Canon También Muy recomendada Que yo me la iba a comprar Pero no la compré Porque terminé Comprando la GoPro 549 dólares También chicos Los Apple Earpops Porque usted me va a decir Ahora Marciano Pero porque En Apple Son más caros 29 dólares Cuestan en Apple Y en Amazon Cuestan 17 dólares Ultra recomendado Para que usted Ahorre un poquito De dinero Ahí En lo que es Estos Headphones de Apple Que son los que yo Estoy usando ahora mismo Para grabar este video 99 dólares Por este Canon Por este Canon 50mm Estos lentes Yo los tengo Y me costaron 125 dólares De todas formas En MarcianoFone.com Si usted va MarcianoFone.com Usted baja Y aquí Usted va a encontrar Marciano Store Y aquí están Todos los dispositivos Con el especial Ya de Amazon Todos los dispositivos Que yo tengo Y los dispositivos Que yo uso Ya para terminar Best Buy También tiene Muy buenos especiales Y tenía que Mencionárselos Aquí Fíjense Esta MacBook Air 849 El precio regular De Apple Es 999 Se lo puedo mostrar En este enlace De Amazon Que este es el precio regular 999 Apple Aquí no da ningún descuento Pero Best Buy Si la tienen descuento En 849 Chicos Yo les voy a dejar el video Hasta aquí Compren para Black Friday Y le voy a dejar En la descripción Les voy a dejar Todos los productos Que yo mostré Y la descripción La voy a mantener Actualizada Con cualquier nuevo Producto Que yo vea No se olviden De darle una manita Arriba Si el video Le gustó Marciano Foam Cierra sección ¡Suscríbete al canal!